Es la hora del concurso. A un lado está Juan Sánchez con Chef 6 en 1 y al otro César Gómez, un experto chef de un conocido restaurante de Madrid, con todos sus utensilios y electrodomésticos a mano. Ante ellos un gran reto, preparar en tan solo un cuarto de hora un suculento menú con entrante, plato principal y postre, con esta materia prima que les hemos dejado sobre la encimera. Los mismos ingredientes para los dos. ¿Quién cocinará mejores platos en menos tiempo? 3, 2, 1... ¡El contador ya está en marcha! Juan rápidamente comienza a preparar los ingredientes que cocinará en su Chef 6 en 1. Mientras que vemos como César coloca sus sartenes en la cocina y empieza a calentar el aceite para sofreír cebolla y pimiento, que utilizará en un salteado de setas. Pero antes de que termine su entrante, el arroz con setas de Chef 6 en 1 ya está hecho. Mismo tiempo, mismo ingrediente, las setas, pero Juan consigue un plato mucho más completo y elaborado. El reloj sigue corriendo y Juan empieza a llevar una clara ventaja. César pasa un papel por la superficie de su Chef 6 en 1 y empieza rápidamente con su plato principal, solomillo a la piedra. Sabia elección. Y para darse aún más prisa, decide hacer a la plancha unas verduras como guarnición. A su lado nuestro Chef, en vista de que el tiempo se le echa encima, ha decidido hacer un único plato. Guiso de carne con verduras y setas. Mientras César espera que su guiso se termine de hacer, Juan ya tiene prácticamente listo su menú. ¡A falta del postre! Con los moldes individuales de silicona de Chef 6 en 1, decide ir preparando unos bizcochitos. Mientras César empieza a calentar el horno y a preparar unos muffins. César, ha terminado el tiempo. Saca tu postre, por favor. Él solo ha podido elaborar un único plato. No le ha dado tiempo a más. Mientras que Juan ha hecho un primero, un segundo y un postre con un aspecto delicioso. ¿Qué tal te han quedado? Pues lo siento, sin hacer, César. Debo decir que tenemos un claro vencedor y es Juan Sánchez con Chef 6 en 1.